Hace todos estos paros no a medio A mí me va a llegar la batalía ¡Gracias! Me moría por ella Busqué mil excusas para verla Que fuera un segundo Aunque ella jamás se diera cuenta Me moría por ella Me ganaban los nervios y me hablaba Y yo quedaba mudo Y tenía que agacharme en la mirada Qué tonto y qué tan absurdo Que me sentí al lado suyo Por no tener el valor Y creer que si era posible acercarme y decirle Que me moría por ella Y quería robarle el corazón Me moría por ella